El día de hoy, todos nosotros, los fans de Pokémon, comenzamos con el pie derecho Y es que sí, chicos, se acaba de confirmar la fecha oficial de salida para Nintendo de América y Nintendo de Europa De Pokémon Tournament, un juego que tenemos muchísimo tiempo esperando Personalmente desde mediados del año pasado, ya estaba esperando el título Y es que para los que no sepan chicos, Pokémon Tournament es un juego que mezcla los personajes de Pokémon Los ataques de Pokémon, algunos aspectos de Pokémon con aspectos de lucha de juegos Bien, entonces en este caso tenemos un juego chicos, súper súper épico Porque en lugar de hacer peleas en 2D, como un Mugen o algo así, las estaremos viendo en 3D En este caso les estaré poniendo por aquí algún vídeo ilustrativo Para que puedan ver más o menos cómo son las batallas, es que la verdad son genial Son estilo Dragon Ball Xenoverse, estilo Roto Shippuden Que son de entorno abierto, o sea que tú puedes correr hacia los lados, hacia atrás, hacia adelante, derecha, izquierda Entonces esto es súper genial chicos, la verdad es que me encanta que Nintendo En este caso, bueno, no Nintendo, la gente creadora de Pokémon Esté metiendo tanta variedad, ¿por qué? Porque nunca se esperó algo como esto Bien, si bien la noticia de que el juego iba a ser lanzado para Wii U ya tiene tiempo Pero bueno, no lo veíamos muy cercano Yo personalmente me metía cada vez que quería, cada vez que podía A lo que es la fecha de, perdón, a las webs de venta de videojuegos de aquí donde yo vivo Para ver si ya tenían fecha de confirmación, pero tristemente estaba sin confirmar No había ningún aproximado y así no querían darnos nada de información Pero el día de hoy chicos, día 15 de enero del 2016 Sueltan en bombazo chicos, sueltan ese bombazo Diciendo la fecha oficial de Pocket Tournament chicos Realmente estoy muy muy contento porque el juego realmente ya está a la vuelta de la esquina Así es, ya está a la vuelta de la esquina Y el juego está hermoso, creo que el día de ayer metieron a Chandelure a la lista de Pokémon Que se podrán usar chicos Chandelure se podrá usar, personalmente es un Pokémon que yo no digo que vaya a estar tan OP Por su diseño de que simplemente es un candelabro Pero bueno, la verdad se agradece todo tipo de personajes Hay personajes como Charizard que pueden evolucionar en Mega Charizard Garmshop, hay distintos tipos de personajes Personajes de ayuda Entonces, vamos a ver que tal se va chicos Personalmente, con el modo online Creo que este es un juego que la va a romper Estadísticamente Que va a haber torneos y que va a abrir una comunidad nueva Del espacio de los juegos de personas que juegan Smash y que juegan Pokémon O sea que va a haber un poco más de fanbase Personalmente me encanta el juego Y tendrán muchísimo contenido de ese juego cuando salga La fecha de salida oficial chicos Es el 18 de Marzo O sea, estamos a mediados En 3 días En 3 días faltarán 2 meses para poder jugar Pokémon Tournament Febrero y llegando a Marzo Entonces estaría Estará genial chicos Cuando este juego salga a la venta Personalmente yo les voy a traer desde el unboxing Hasta estar jugando partidas Jugar con suscriptores Livestream Datos Curiosos Lo que sea que hay en ese pinche juego La verdad es uno de los juegos que pienso que va a ser oro en este 2016 De los pocos que van a marcar Nintendo Bien, como va a ser Zelda Twilight Princess HV tal vez Y el nuevo Zelda Bien, que posiblemente salga hasta noviembre Pero bueno chicos, esa ha sido la noticia del día de hoy ¿Qué les ha parecido? Me gustaría que en los comentarios me dijeran Si esperan Pokémon Tournament ¿Les llama la atención el juego? ¿Les gustaría jugarlo? ¿Qué personaje les gustaría de Pokémon Bear en Pokémon Tournament? Me gustaría que me dijeran todos estos datos aquí abajo en los comentarios Yo he sido Rizzer Recuerden seguirme en mis redes sociales Twitter, Facebook, YouTube Todos los links están aquí abajo en la descripción Y hasta luego amigas y amigos Bye Mira que hoy me he despertado bastante temprano Para darles este noticio Chau, chau, chau